Para empezar el día, Guadalajara. Buenos días, sábado 4 de septiembre, tiempo de la información con Meganoticias Guadalajara. Alrededor de mil viviendas de al menos 12 colonias de Tlaquepaque resultaron afectadas por las inundaciones registradas a consecuencia del desbordamiento de la presa y el canal de las Pintas, así como la presa El Chicharrón. Protección civil, Ejército Mexicano y otras dependencias trabajan para retirar el agua estancada con niveles de más de un metro en las calles y casas. El gobierno estatal pidió la declaratoria de emergencia y desastre para 18 municipios de Jalisco por el paso del huracán Nora. La cifra para lograr la recuperación de viviendas e infraestructura es de 350 millones de pesos. Llegaron a Jalisco 337.600 dosis de vacuna del laboratorio AstraZeneca, que servirá para completar el esquema de vacunación del sector de 40 a 49 años del área metropolitana de Guadalajara. Las segundas dosis son para residentes de Guadalajara, Tonalá, Tlaquepaque, Tlajomulco, El Salto y Zapopan. El gobernador del estado, Enrique Alfaro, informó que el proyecto del basurero en Tala fue suspendido. Insistió que el manejo, recolección y trabajos con la basura no está en sus atribuciones, pero aseguró que busca las herramientas para suspender al proyecto. Síganos en redes sociales como Meganoticias GDL y toda la información nacional en el portal Meganoticias.mx Presentó la información Janet Vázquez Jarquín. Para empezar el día, Guadalajara.